hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo de compras de mercadona y voy a empezar por el pan he cogido las tres barritas rústicas están las tres barras ahora por 1 euro 30 la verdad es que están muy bien y me gustan más que las baguettes la verdad que para comer son mucho más sabrosas el congelado he cogido chipirones enharinado que trae para tres raciones 400 gramos y os digo los chipirones a ver si lo veo que está el precio creo que rondaba los 3 euros 355 también la merluza fileteada que trae 580 gramos escurridos esta es la pequeña que hay una que es más grande yo os digo la la merluza el 3 3 85 he cogido estos calamares de pescanoa nunca los he probado pero me ha llamado la atención que estaban bien de precio 180 y algo algo así 181 179 y trae ese 600 gramos y pone que se puede hacer al horno y todo esto así que los quiero probar y ya os diré qué tal en productos terminados ya terminamos con el congelado el pollo empanado 4 unidades 400 gramos vale 1 85 el papel higiénico cojo este que va a 480 metros vale la pena porque yo cogí antes el que suele ser más pequeño y no duraba nada en cambio este sí que noto que cunde más o sea que esto que dice doble rollo yo lo noto eh dura un montón no sé si me dobla o sea me dura el doble que el que es el que es normal o más incluso os digo el precio es 3 si algo me parece dónde está el papel higiénico 380 así que vale la pena porque si coges dos paquetes del otro ya te debe salir más caro no he mirado el precio pero el otro ya rondaba los dos euros seguimos con la compra protege slip clásico 50 unidades un protector un euro baratito y va muy bien he cogido para el peque un mordedor de estos que pone que se puede meter en la nevera para cuando le están saliendo los dientes y le duelen las encías pues se ve que les alivia el frío y vale 2.95 es el peque que está por aquí si lo oís maría dorada 400 gramos hay perdón 800 gramos contiene cuatro paquetes de 200 gramos y las galletas valen 99 céntimos he cogido dos paquetes la coca cola 0 2 litros de mercadona 50 céntimos con los de sabor a bacon y queso 80 gramos 36 céntimos también para picotear y eso la nata líquida para cocinar que trae tres unidades de 200 mililitros suelen ser estos paquetitos sí la nata líquida a ver si la veo un euro 32 mayonesa aunque dije que me gustaría hacerla y hoy es verdad la he hecho para hacer para hacerla con la ensaladilla rusa pero como he comprado pan de hamburguesa para hacer hamburguesas he pensado no voy a estar haciendo mayonesa para hacer para poner en el pan así que he comprado un pote porque para esas ocasiones sí que sale a cuenta tener un potecito de mayonesa y os digo esta es el potecito pequeño que trae 225 mililitros y vale 68 céntimos ya vamos acabando la naranja light 2 litros 68 céntimos y ya terminamos he comprado la leche bueno es soja bebida de soja de calcio y vitaminas b2 y b12 las la soja no ha salido a 5 con 10 las 6 creo que estaba 85 céntimos cada una o algo así y estas han sido todas las compras de mercadona espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado deditos arriba dale like y si aún no te has suscrito al canal suscríbete nos vemos en el próximo vídeo y y y